... ... cargo al directivo, digamos, el directivo electo de Laguna del Suárez. En ese sentido, más o menos, algo puede resaltar en lo que en este momento hemos trabajado durante los tres años, con tres meses. Y en tal sentido, bueno, en esta parte, en la parte alta de las lagunas, estamos dejando una obra de Laguna Cacrae, construcción de nuevo dique, que está a un 60% de avance, faltando el resto porcentaje. Eso lo está haciendo el gobierno regional por la administración directa, que está valorizado más de 5.600.000 soles que va a tener su costo este dique de Laguna Cacrae. En la anterior laguna, el dique tenía más de 80 años, se colapsó. Este nuevo dique nos va a dar más futuro, por lo menos para unos 100 o 200 años en la construcción de este dique. Es una obra de impacto social para nosotros, es orgullo para nosotros, acá en la provincia de Barra, tanto para los poblaciones de Fogo, como para la administración. Lo mismo también pasamos, Laguna Huachmán. Laguna Huachmán es una laguna que almacena 7 millones de metros cúbicos, y dos veces al año, que recolecta el sistema cofánica. Y así, dentro de todas esas lagunas, tenemos 24 lagunas. Lo que acabo de mencionar son uno de los 24. Laguna Lahuite es una laguna también que está en, digamos, en la comunidad muchaicocha. Tacrae está en Santa Catalina, y Aguachmán está en San José de Baños. Y bueno, tenemos otro, por otra cuenca, tenemos laguna, digamos, el sistema Quiles, que es, como se llama, digamos, Quilla. Después tenemos Chumachay, tenemos Parcas 1, Parcas 2, y así en infinidad de lagunas que tenemos en la parte alta. Son 24. Dentro de los 24, lo que es más resaltante para nosotros es Laguna Chungac, después tenemos Laguna Quilla, tenemos Chungac y Cacrae. Restos, tenemos lagunas que realmente almacenan 3 millones de metros cúbicos, 2 millones, 7 millones, y lo que más almacena son los dos diques. Chungac, 15 millones de metros cúbicos, abarca por lo menos algo de 40 hectáreas. Tenemos Laguna Quilla que también almacena más de 15 millones. Un resultado total, tenemos 65 millones de metros cúbicos, siempre y cuando que la precipitación y las hibias que sean a 100% en la parte alta. Bueno, hemos tenido también dificultades en año 15, año 16, hemos tenido año seco. Pero comprendemos que la naturaleza no nos ha acompañado. Pero en esta vez, sí nos ha acompañado la naturaleza, pero desgraciadamente han sido inundaciones, un desastre, y en este momento casi está registrando un promedio de su almacenamiento al máximo. Entonces, en ese sentido, creo que la naturaleza nos apremia, y digamos, como dice la agricultura y su población adelante en nuestra provincia, su crecimiento. En cuanto a lo que es, también pudiera algo resaltar sobre los trabajos que hemos realizado en las 17 comisiones regantes. Hemos hecho infinidad de canales, digamos, de mantenimiento, canales nuevos, con el apoyo, hay un programa de apoyo de cemento parte del gobierno regional de una provincia. En tal sentido, hemos trabajado conjunto, hemos trabajado gobierno regional, junto a municipalidad y los beneficiarios y la comisión de regantes. En esa parte, en este momento, creo que hay que añadir y seguir trabajando a beneficio de todos los hermanos agricultores que no tuvieron, siquiera un metro de canal durante 70, 80 años. Ahora tenemos kilómetros hechos, y esa es una obra que para mí es un orgullo, y la Junta Directiva, conjunta con la parte técnica, con toda la parte, digamos, la parte administrativa que hemos trabajado para poder lograr estos metas y estos trabajos de canalización. En cuanto también a la descolmatación de Chancay, hemos trabajado 15, 16, prevención, y bueno, en este momento nadie puede denegar el desastre que nos ha azotado. En ese sentido, hemos trabajado duro con el gobierno regional de misma provincia, también hemos trabajado con el Ministerio de Agricultura del Estado y la Junta de Usuarios. Y bueno, pues, de todas maneras, las comisiones regantes también aportan con lo que tienen que aportar, según su presupuesto, que es su presupuesto de cada año, para poder afrontar en este tema de, digamos, las bocatomas. En las bocatomas, en este momento, tenemos 17 comisiones de regantes. Bueno, lo que tenemos más resaltante es la esperanza, bocatomas de esperanza, Chancay Guaral, y de Poguando, Palpa, y bueno, Poza Ocayama, y restos también son bocatomas que en el río, pues, es esencial para poder, digamos, seguir haciendo, digamos, el campo agrícola. Si no, no tuviéramos en este momento, no hemos dejado a todas las bocatomas que hemos intervenido inmediato y hemos recuperado y hemos abastecido el agua. Por esa parte, creo que está muy bien, excelente el trabajo después de todo este desastre.